Hace unos días la legislatura de Córdoba declaró de interés provincial, nos dio el beneplácito al programa Plantando Vida, porque se cumplen tres años ya desde que el programa se puso en funcionamiento en la municipalidad, así que fuimos a recibir el beneplácito. Ya fue votado esto en la legislatura, no fue en la sesión, sino que nos reunimos con una de las legisladoras que llevó a cabo el proyecto. Así que bueno, nos entregaron el beneplácito. Nosotros fuimos con gente de cultura, con Carola González, fuimos con Verónica Mangol, que es una de las responsables del área de parques y paseos, y con dos concejales, Maximiliano Villarreal González y Alejandro Rojas Artalleta. Así que bueno, ya nos recibieron, nos entregaron la distinción, así que bueno, estamos muy contentos porque ya el Plantando Vida tiene un carácter que ya deja de ser local, sino que tiene un reconocimiento provincial. Así que bueno, contentos por la iniciativa provincial de la legislatura. Y al tener la declaración de interés provincial o nacional, cuando se otorga por el Congreso, a uno le da posibilidad de, bueno, de tener, digamos, otra dimensión del proyecto que ya pueda salir de ser municipal para tener otra visibilidad, en el caso de que se quiera pedir algún financiamiento, de que se quiera poner el programa en, digamos, hacerlo participar, no en Plantando Vida en sí, porque la plantación de árboles es local, pero cuando se declara de interés provincial, ya hay programas que dependen de la provincia, con financiamientos, con becas, o sea, a un proyecto cuando se lo declara de interés provincial, se le da otra visibilidad y se pueden buscar otras alternativas para que el proyecto siga funcionando y se haga más grande. Sí, hablaste del tema de la plantación, obviamente hay muchas áreas más involucradas en todo esto. Sí, sí, áreas que son, todo el Plantando Vida se inicia en el registro civil, con el tema de, digamos, de tomar nota de todos los bebés que van naciendo, pero bueno, está involucrado gestión ambiental, está involucrada parques y paseos, está involucrado cultura, bueno, y también todos los chicos de parques y paseos, todo el personal que hace la logística para que los domingos que se hacen Plantando Vida se inicia días antes haciendo los pozos para los árboles, buscando las especies porque son especies que las que se están poniendo, estamos plantando, son especies nuestras que se han generado desde el vivero, no se han comprado árboles, así que bueno, es una logística que lleva sus días y después, bueno, desde acá tenemos que las chicas llaman a todos los padres para que nos confirmen la asistencia al Plantando, o sea, es mucha gente trabajando para el proyecto, por eso, para el programa, porque eso nosotros lo iniciamos varios días antes y hay que hacer toda una movilización para que, bueno, que el domingo ese, que es una hora que tarda más o menos en desarrollarse el Plantando, bueno, se haga bien, que salga bien, que salga todo acomodado, que la gente, las familias queden contentas, así que bueno, son varias áreas municipales las que están en pos de trabajar para el Plantando Vida. ¿Y también la familia con la colaboración que tienen que tener para el mantenimiento? Sí, posterior que eso siempre hay que remarcarlo, porque bueno, no es solamente ir a plantar el árbol, es ver dónde lo plantan, porque cada familia ya sabe qué lugar tiene su arbolito, es cuidarlo, es ir a visitarlo, más allá de que la municipalidad se encarga de, bueno, hacer el mantenimiento, de regarlos, también es un compromiso para la familia, para ir a cuidarlo, el árbol mucha gente sigue yendo, la mayoría lo atiende al árbol, lo riega, lo cuida, así que bueno, es un compromiso, no es solamente poner el árbol y sacarse la foto, es un compromiso futuro para el bebé y para cuidar el árbol, para que el árbol siga creciendo. No tengo bien el número, pero ¿cuántas familias aproximadamente? 600. Sí, sí, sí. Hasta ahora se han plantado 600 árboles, así que bueno, vamos a seguir, creo que ahora pronto vamos a hacer otro porque quedaron muchos afuera porque por distintas razones no pudieron asistir a este, así que si el tiempo acompaña, que no hay sequía, que sigue lloviendo, se pueden hacer las plantaciones. Si hay sequía o hay mal tiempo, nos lo vamos a hacer para que los árboles, una vez plantados, puedan seguir creciendo. Ahora estamos haciendo en el parquecito porque gestión ambiental quiere terminar de hacer una cortina en la parte en la parte oeste, suroeste del parquecito, así que bueno, más adelante ya nos pidieron de otras áreas municipales, por ejemplo, del Centro Cultural Sabatini, que eso está en evaluación, de hacer un plantando vida chiquito en esa área porque en la vereda, por ejemplo, faltan árboles, así que vamos a ver si después de algunas reformas que tienen que hacer en el Centro Cultural podemos hacer un plantando vida ahí que también están interesados. Así que bueno, por ahora estamos haciendo en el parquecito hasta que gestión ambiental nos diga que se va a hacer en otro lugar, pero son muchos árboles, si es cierto, es un número elevado.